En el marco de las actividades realizadas en Uruguay con el fin de contribuir a la Agenda de Desarrollo Post-2015, en junio de 2013, actores políticos y sociales reflexionaron y debatieron sobre los principales desafíos para lograr un mundo mejor. El desarrollo para mí en realidad es cuando todas las sociedades y los estados generan las garantías para que todas las personas sin discriminaciones puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Desarrollo para mí es en definitiva la promoción de los derechos humanos y la expansión y democratización de la justicia para la defensa en definitiva de los derechos humanos. Desarrollo como perspectiva de concepto de seguridad y de un concepto de seguridad que podemos llamar humana y que es mucho más vasta que la ciudadana o la pública. Creo que buscar una sociedad más integrada donde haya menos diferencias sociales y donde realmente las personas puedan desarrollar sus sueños y sus capacidades para poder vivir más felices y poder realmente compartir sus saberes y sus conocimientos en forma más solidaria. Sinónimo de libertad. Diría que en el corazón del desarrollo está la libertad que las personas deberían tener para hacer y hacer lo que quieran ser y hacer. El desarrollo también es desarrollo humano centrado en las personas y además sustentable porque los humanos vivimos en un planeta que estamos haciendo sufrir mucho y el planeta está hablando y lo tenemos que escuchar. Para mí el desarrollo es básicamente la mayor satisfacción de necesidades de la gente, el logro de los mayores derechos, mayor riqueza pero en un término de riqueza que no es monetaria sino que es riqueza en valores, riqueza en oportunidades, riqueza en acceso a oportunidades y capacidades que cada uno pueda desarrollar en el planeta. Los participantes analizaron distintas visiones de desarrollo a partir de los siguientes ejes temáticos. Igualdad y equidad desde la perspectiva de derechos, sustentabilidad social, económica y ambiental y desafíos para toda la humanidad. Yo quiero un futuro donde todas las personas pueden elegir lo que quieren hacer y ser, un futuro donde la gente sea feliz, donde la gente pueda convivir, donde haya diversidad, donde haya igualdad, un mundo más justo. Las relaciones de género y las desigualdades que se dan en relación a las relaciones de género tienen que estar sobre la mesa, entre otras cosas vinculadas a lo que llamamos el derecho al cuidado, es decir, a algo que ha estado invisibilizado hasta ahora y que tiene que ver con el trabajo no remunerado en el hogar cuidando a otros familiares. Me imagino un mundo más justo, me imagino un mundo realmente más solidario en las naciones, que las propias naciones tomen conciencia de que no hay naciones más avanzadas que la categorización. Por renta no es una manera de categorizar a las naciones, sino que hay que tomar en cuenta a las personas que viven en ellas. Me gustaría un mundo en el que realmente podamos hablar de bienestar humano. Me parece que tenemos un desafío como país de pensar la educación en términos integrales y eso quiere decir no solamente los edificios, sino quiere decir la propuesta educativa, la incorporación transversal de la educación ambiental, de la perspectiva de género, de las generaciones, es el romper este conservadurismo de inacción y dejar la imaginación para jóvenes y niñas y niños para poder pensar futuros plurales. Aspectos como la violencia hacia las mujeres, aspectos como la autonomía en términos de participación política y en términos de autonomía económica para las mujeres nos parecen como prioridades muy importantes. Las políticas de género, la igualdad de género, tiene que ser un componente mucho más enfático en las próximas metas porque en definitiva estamos hablando del 52% de la población mundial. El campo de la cultura es un campo que debe desarrollarse al máximo para que cada cual pueda imaginarse cómo podía ser un futuro a través de la creación y elegir de esos futuros posibles el futuro al que quiere dedicarse. A través de esta y otras actividades, Uruguay se une a la conversación global e invita a la población en general a sumar voces que expresen cuál es el mundo que queremos. Gracias. 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 Gracias.